Cuando estamos produciendo, nos gastamos mucho tiempo editando. Si bien hay cientos de atajos en Pro Tools, en este video les compartiré los atajos que más uso y que considero que más me han ayudado a editar rápido. Y al final, les daré un tip adicional muy importante para edición de voces. Mi nombre es Andrés Alzate, del Burrito Music, productor musical, compositor y locutor. Primero, el Zoom. Antes que nada, debemos tener activado en nuestro Pro Tools, arriba a la derecha, el cuadrito que tiene una A y una Z que dice Editar Enfoque de Teclado. Una vez que esté activado, es muy sencillo. Simplemente con la tecla R, hacemos Zoom Out y con la tecla T, hacemos Zoom In. R, T. Él nos hace el Zoom In y el Zoom Out en la ubicación del cursor. Segundo, Zoom en una selección. Si queremos hacer un Zoom más quirúrgico, más grande y más rápido, lo que podemos hacer es seleccionar un clip y simplemente hundir la tecla E. Hacemos la tecla E, nos hace el Zoom In en el fragmento que seleccioné. Si lo quiero más pequeño, inclusive lo puedo seleccionar y E. Ahí estoy. Tercero, cuando estamos editando los clips, tenemos la tecla A. ¿Qué es lo que hace en la tecla A? Lo que hace la tecla A es que a partir de donde yo me ubique en el clip, hacia la izquierda, me borra la información que tengo. Si yo hundo A, me borra todo lo que tengo desde la ubicación del cursor hacia la izquierda. Esto nos ahorra tiempo porque, por ejemplo, si tú llegas y para limpiar este pedazo, lo que haces es seleccionar o cortar acá con Command E, seleccionar y borrar, fueron tres pasos, mientras que si simplemente ubicas el cursor y hundes A, borra ese pedazo. Cuarto, la tecla S. Hace lo mismo que la tecla A, pero en sentido contrario. O sea, borra lo que tengo del cursor hacia la derecha en el clip. Mirámoslo aquí mejor. Por ejemplo, en esta voz. Si hundo S, borro todo lo que tengo a la derecha del clip. Quinto, tabulación a transitorios. O más bien conocido como Tab Transient. Básicamente lo que hace Tab Transient es que si yo activo este cuadrito acá arriba a la izquierda, donde dice tabulación a transitorios, una vez yo esté ubicado en el clip, si hundo Tab, la tecla Tab, él va a ir al inicio de cada transiente de la onda. Esto es muy útil si yo quiero corregir el ritmo. Por ejemplo, esta trompeta en este punto del grid está un poquito adelantada. Entonces, básicamente, si yo hundo Tab, va hasta la transiente, hasta el lugar donde empieza la onda. Y si simplemente selecciono y corto, puedo mover la onda al punto exacto que yo quiero que quede. Sexto, D y G para los fundidos. O sea, para el fade in y para el fade out. Esto es muy útil porque también nos ahorra tener que venir a esta esquina y hacer el fade que nosotros queremos hacer, sino que si simplemente hundimos la tecla D, nos hace el fade in. Y si por el contrario, dimos la tecla G, nos hace el fade out. D fade in, G fade out. Siete, esto es muy probable que ya lo sepan, pero lo dije ahorita y es Command E o Control E en PC para cortar la onda. Command E. Octavo, Command A para seleccionar toda la información, todos los clips en un track. Command A. Selecciono todos los clips que tiene el track. Command A. Command A. Noveno, Alt Shift 3 para consolidar todos los clips que tengo en un track en uno solo. Entonces podemos combinar, por ejemplo, si yo estoy en este track, puedo combinar Command A, selecciono todos los clips y Alt Shift 3 los consolida en uno solo. Bueno, y nuestro tip 10 o el tip adicional que les dije que les quería compartir para edición de voces es utilizar esta vaina que se llama empuje o en inglés notch, utilizarlo a 10 milisegundos durante todos los años que yo he trabajado. He encontrado que esos 10 milisegundos es una cifra muy buena para mover distancias pequeñas, sobre todo para editar guitarras o voces en este caso. Por ejemplo, si yo selecciono este clip digamos que no se trata de ti y lo quiero mover un poquitico hacia la derecha o hacia la izquierda del grid para que me dé como una sensación más de feeling o de interpretación. Yo simplemente, si tengo aquí en este empuje o notch 10 milisegundos, puedo correrlo hacia la derecha o hacia la izquierda, ese valor utilizando la tecla más o menos del teclado numérico y si no tengo el teclado numérico, la coma o el punto. Esto es muy útil cuando quiero hacer ajustes de la interpretación de toda una sección sin cortar absolutamente todas las transientes y mover todo para que nos quede muy robótico. Muchas veces, nosotros queremos inclusive que la voz no nos quede así súper exactamente con el tiempo, sino que nos quede como con un feeling o con un flow. Muchas veces uno corre inclusive toda la grabación de la voz hacia la derecha para darle un poquitico más de feeling. Aquí ya la corrí mucho. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Recuerden que si tienen algún shortcut o algún atajo de teclado adicional que quieran compartirlos con todos los de la comunidad, lo pueden dejar ahí en los comentarios. Recuerden dejar el like si les gustó, el dislike si no les gustó. Bienvenido. Comentario bueno, comentario malo. Mi nombre es Andrés Alzate, el Burrito Music, productor musical, compositor y locutor. Nos vemos.